El mejor remedio para eliminar grasa abdominal, eres de las personas que con nada se quita esa grasita, te vas a preparar este remedio. Vamos a usar dos alcachofas, las vamos a partir en la mitad, que estén bien lavaditas por favor. Las agregamos en litro y medio de agua. Le vamos a añadir una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre, una cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra. Hervimos durante 15 a 20 minutos, colamos y estaría lista para servir. La vas a tomar durante dos semanas seguidas, tres veces al día. Si necesitas perder mucho peso, en mi perfil tienes el recetario.